Aquí les muestro un billete de un peso de Monterrey del año 1914, en excelentes condiciones. Miremos el reverso. Ejército Nacional, División del Bravo. A ver, tiene dos agujeritos este billete, y acá de este lado está rompidito de la orilla, pero para el año que es, están en buenas condiciones. Ahí lo tienen. Gracias, comenten, suscríbanse, muchas gracias.